Me encanta dormir contigo después de hacer el amor La pregunta número uno que quiero hacerles es ¿A quién realmente se le ocurrió esto que estamos viviendo acá? Y segunda pregunta, volviendo a los 90, un ejemplo ¿Qué pasa si viene Sony Music ahora? Y les dice, bueno chicos, vamos de vuelta Para nuestro ex-manager él fue el que picoteaba Cada dos, tres años picoteaba Los 17 años fue así, pasaban dos años y decía Ya lo hacemos No, ok, pasaban tres años ¿Ya es hora? No, todavía Y así estuvo los 17 años hasta que llegó el momento donde Fue así como, ¿y? Bueno, creo que va a tríbar O sea, las cosas se dieron O sea, el momento se dio Todos teníamos ganas, teníamos tiempo Estaban las cosas Valía la pena hacerlo, así que Fue iniciativa totalmente de él Y de lo otro, qué sé yo Hay un montón de hipótesis fantasiosas que se pueden hacer Requería Requería